...y valían 10. Sí, pero este... ¿Qué bebés? ¿Yo? No puedo decir yo. Prometieron el carro para esta noche, mire. Para esta noche no, para hoy. Llegó el vagabundito de crecer con papá. Usted viene a proponernos una vaina matrimonial a mis amigos. ¿Cuál es otro? Viene a proponernos otra vez el proponer. ¿Me hace falta unos retoques, doctor? No te hacen falta, no. ¿Me voy a motivar a estar feliz? Bueno, yo le iba a dar a usted una paca de billetes, pero no la tengo por ningún lado. ¡Se me quedó allá!